Damas y caballeros, nuevo juego de Supercell anunciado, se llama Moco No me preguntéis por el nombre, dentro tráiler Muy buenas gente, tenemos nuevo juego de Supercell anunciado, su nombre es Moco Si, no me preguntéis por el nombre porque no tiene mucho sentido No recordaba nada así desde que sacaron el Mitsubishi Pajero Si, esto es el nombre real de un coche, aunque en España lo cambiaron por Montero El nuevo juego de Supercell es un MMO RPG ¿Qué significa esto? MMO es Massive Multiplayer Online Es decir, un multijugador masivo Con cientos de jugadores al mismo tiempo podréis jugar con amigos Y habrá modos de juego donde puedas hacer tanto PvP, raids o mazmorras, etc O sea, todo eso es lo que tienen planeado para este juego Y RPG viene de Role Playing Game Es decir, que tienes una función o un determinado rol El juego luce así, lo estoy abriendo por primera vez Bienvenidos a Moco Empiezas en una habitación futurista porque, como digo, son unos amigos que han montado Pues una, su pequeña compañía, ¿vale? Quiere ser cazador dentro de Moco para empezar Bueno, me está diciendo que mires no sé qué tal Eh, qué murciélago, qué portal, ¿vale? Me está diciendo que vaya al portal que se va a abrir ahí Vale, pues desde ahí parece que nos vamos a pillar el arma Y nos vamos directamente hacia el portal Podría haber explorado un poco la habitación, la verdad, también os digo Pero bueno, vamos directamente a pegarnos con la gente Vale, cuando digo que es multi-online masivo Quiere decir que todos estos deberían ser, bueno, pues, jugadores Verdaderamente, si puedes jugar con amigos ¿Con 100 amigos? O sea, esto para streaming va a ser bastante brutal Bueno, los gráficos están guays Vale, estos son los monstruos que tenemos que ir matando Y tengo una misión arriba a la izquierda que me dice Caza 100 monstruos Bueno, pues nada, vamos a reventar a 100 monstruos a ver qué es lo que ocurre Vale, no sé si habéis visto, pero hay habilidades, ¿vale? Tengo aquí un dash y tengo una curación Que, claro, si te empiezan a rodear muchísimos Esto puede ser un problema Vale, tengo un mapa, ¿no? Para un blueprint de estos que es Un mapa de diseño, ¿no? Para construirme un arma Me estaba poniendo Bueno, aquí salen un montón de monstruos O sea, que me voy a quedar por aquí Porque voy a hacer los 100 ahora enseguida Vale, y parece que ya he completado la misión Usa este teléfono para volver Dado que tenemos el blueprint este Y luego materiales que he ido cazando por ahí Estadísticas, me dice lo que me he curado Y cuántas cosas he matado Bueno, dame cositas nuevas, ¿vale? Con el nuevo diseño podemos ir a esta impresora 3D O sea, se supone que esto es como futurista Y en una impresora 3D me voy a construir un arma nueva, ¿no? Y parece que con los materiales que tenemos Me he creado firework O sea, fuegos artificiales En el armario podemos poner exactamente Que es lo que queremos traer en cada momento Y aquí, pues, me voy a poner otra habilidad Y en lugar de solo la curación Tendré curación y estos fuegos artificiales Vamos de nuevo al portal Y voy a... ¡Ostras! Este es un jefazo, ¿vale? A ver los fuegos artificiales estos Vale, son fuegos artificiales que Para el jefazo como que no importa tanto Pero para los pequeñitos estos Creo que sí que va a ser bastante útil Tengo que matar 4 jefazos de estos Yo creo que... No sé si es más importante pegar al grande O a los pequeños, ¿sabes? Porque los pequeños molestan muchísimo Mira, mira, mira Los fuegos artificiales Guau, matan a todos, chaval Vamos a acabar con el jefazo Y aquí habrá que ir por todo el mapa Buscando dónde están los siguientes Es que, pero fíjate que me dice Dónde hay un gran grupo de aliados Voy a tirar los fuegos artificiales Los fuegos artificiales están muy bien Porque es lo que os digo Te quitas todos los pequeñitos que hay alrededor Y que te pueden estar molestando ¡Ostras! Aquí me... A punto de zamparme un ataque Hay otro jefe por aquí Así que vamos a buscarlo Aquí está Bueno, de momento bastante sencillo También os digo Literalmente acabamos de empezar el juego O sea, esto... Esto fue robarte del tutorial O sea, claro Luego esto se va a poner muy guapo Porque imaginaos Tenemos que jugar multijugador Porque un jefe de estos es tanto 8 Que lo tienes que hacer No con un amigo No con dos amigos A lo mejor con 20 amigos De momento La estética me gusta bastante Este... Este rollito... Se supone que son... Que son chavales de... De la vida normal Donde empiezas la pantalla... La pantalla principal Esto es un cuarto Vale, fijaos Tengo aquí un sofá El setup La cocina O sea, este es el piso donde vive ¿Dónde duermes? O sea, ¿por qué no tienes cama? Bueno, vamos a la impresora Y vamos a hacernos un nuevo arma A ver de qué es esto Zap in a box pone A ver, el Zap lo conozco de Clash Royale Zap a random enemy Cada 3 segundos Vale Esto es como una pasiva ¡Ostras! Mira qué guapo esto Me preguntan mi nombre Pero para eso Me están poniendo el contrato ¿Sabes? Un contrato de cazador Para Moco O sea, la Moco es Monster Company O Corporation Algo así, ¿no? Responsabilidades Matar monstruos Ser amable con los otros cazadores Y decirle a tus amigos Que se unan Eso es lo que podéis hacer Si entráis en la página web O en las redes sociales del juego Lógicamente Porque esto en algún momento Saldrá en beta Y querréis estar registrados O pre-registrados Para poder probar el juego Antes que nadie Dices que comprendes todo Bla, bla, bla Bueno Nosotros por lo menos Nos hemos leído la letra pequeña ¿Vale? Habrá gente que firme el contrato Así porque sí Estamos ahora mismo Nivel muy bajito Así que tendremos que subir De nivel Y avanzar Desbloquear armas Desbloquear skins Desbloquear cosas Dentro de este juego Así que voy a darle un poquito de caña Y os cuento Cómo luce esto Cuando seamos Nivel un poquito más avanzado Bueno Ya somos nivel 3 En un momentazo Además ¿Puedo decair el gato? Vale A lo importante Somos calvos Esto es un detalle muy importante A ver Puedes personalizar tu outfit Como verdaderamente quieras Y puedes ponerte Pues el pelo que quieras Puedes cambiar el color Puedes customizar también La ropa Entiendo que te podrás comprar Según que ropas Skins y demás Parece que aquí solo tengo Muy poquitos colores Para elegir Vamos a pillarnos este Y lo mismo con la cara Y bueno Pues muchas más cosas Que seguro que podemos cambiar En el futuro Lo que me interesa que veáis Es que he desbloqueado Nuevos niveles Tanto para el arma principal El bate de béisbol que tengo Pero también Tengo aquí La posibilidad O los planos Para poder construir Nuevas armas Y estos son Puños Tecno Tengo aquí también La posibilidad De imprimir una cosa nueva Que tampoco sé exactamente Que es lo que es Un boombox Que suena a bomba Así que esto me gusta Lo que no sé Si me estoy gastando Todo el dinero En mejorar cosas Que a lo mejor Luego no me sirven Para nada Pero bueno Vamos a probar La nueva arma esta que tenemos A ver que tal funciona Los puñetazos Estos los puños Vamos a poner aquí La boombox Pero vamos de nuevo al portal Porque he desbloqueado Un nuevo mapa Con una nueva temática Y además Ya estáis viendo Que hay diferentes Modos de juego Que se van desbloqueando En Bueno pues según Vayamos avanzando de nivel Vamos a probar Este nuevo arma A ver que tal funciona Vale Vamos a dar aquí El dasho Empiezo a tener ya Muchos botones Eso me gusta ¿Esto para que sirve? Ah puedes hacer BM Claro es que si hay mucha gente aquí Vale En teoría A estos no les tengo que pegar Vale Tengo O sea Doy como Unos cuantos puñetazos Y luego al tercero Digamos que Hago más daño Vale Es algo parecido A lo que hace el monje ¿No? De De Clash Royale Un tesoro He encontrado que En los mapas suele haber tesoros De estos Entonces Tienen piezas Que es interesante pillar A ver Vamos a probar esto Vale Esto estunea solo A los que A los que no son Vale Tengo que cazar un jumper O sea Deben ser estos Vale Esto es un jumper Porque salta O sea Tiene sentido Y tengo que buscar un hunt Un toxic slapping Vale Uno de los que escupe ¿No? Vale Voy a tirar los cohetes Para hacer un poquito más de daño A ver Esto de los puños O sea A ver Molan eh Pero creo que hay que subirlos un poco de nivel Porque me da la sensación de que con mi pedazo de bate Hacía un poquito más de daño ¿Sabes? Aquí tengo a este que Tío ¿Por qué la gente tiene como un bastón de Gandalf Con el que disparar? O sea Me parece muy guapo eso Todos los mapas hay que revisarlos mucho Bueno Lo del boombox este No estoy encontrando el momento A ver si ahora cuando se me pase el cooldown Tengo que encontrar todavía a 10 más Vale Slasher Muérete Aquí se está liando ¡Ostras! ¿Esto qué es? Están pidiendo ayuda ¡Aldeanos! A ver No sé tampoco si tengo que Si tengo que curarlos o no Pero ¿Dónde ha ido el aldeano? Bueno Los bichos estos son duros Aquí hay un cofre Por lo que estoy viendo Así que vamos a abrirlo Imagino que habrá un número determinado de cofres Que habrá que de alguna manera encontrar Vale Voy a colocar aquí Va Está guapo O sea Si te ves rodeado de De muchos de los chiquititos estos Pones la cosa nueva esta que nos han dado El boombox Y los revientas a todos Vale Aquí hay otro malo de esto Yo ya he completado He completado mi misión Con lo cual en cualquier momento Me puedo Me puedo pirar de aquí Pero Ya que estoy vamos a matar a este Porque nos está dando Nos está dando materiales Que luego más adelante Puede que necesitemos Lo que pasa es que ya estáis viendo que Yo solo contra él no podría O sea Necesito Necesito aliados Fíjate como me está calentando La El hocico Vale Aquí se pone a disparar Y este es el momento en el que es Completamente inofensivo Muchísima experiencia Y ahora sí Volvemos a casa Somos ya nivel 4 A la mitad Ganamos experiencia Subimos de nivel Y hemos desbloqueado Otro nuevo mapa Vale Vamos a imprimirnos Las cositas nuevas que tenemos Esto es un taser para monstruos Muy útil Muy importante Y esto es Oh esto es roba vida Vale Dientes de vampiro Fijaos que Los puños estos 71-82 de daño Pero es que Aquí el bate Lo puedo mejorar Un nivel más Y se pone con 142 de daño por segundo Entonces creo que nos vamos a cambiar al bate Me he notado un poquito débil Me he notado Me he notado que me faltaba Vamos a cambiar esto Vamos a poner Vamos a equipar Y vamos a ponernos lo del vampiro Con todo equipado Nos vamos al portal Ya estáis viendo que tenemos el nuevo mapa Y que nos dicen los cofres que nos hemos dejado en los mapas anteriores Con lo cual habrá que hacer Pues repasos de exploración Pero eso lo hacemos en otro momento Nueva temática El mapa es completamente distinto Vamos a ir por este lado Por donde no venga la gente Para poder comprobar que Bueno pues que Podamos con todos los bichitos Damos cuenta que He venido con el bate Pero claro Si lo pegamos entre muchos En verdad No pasa absolutamente nada Luego iremos subiendo de nivel Y cada vez será mucho más fácil Hacer todo esto Igual estamos jugando un mapa Que es más avanzado para nosotros Se avanza rápido De todas formas en el juego Yo ya os digo No creo que traiga muchos vídeos De este juego aquí en el canal Pero en el otro En el canal secundario En el moradito ¿Por qué no? Porque claro Aquí tenemos muchas cosas De Clash of Clans que subir Aunque os quería enseñar Lógicamente Las novedades Que tenemos por aquí De parte de Moco La verdad es que El nombre es lamentable Tío Si es Monster Corporation A ver Me suena muy a Monstruos SA Pero los plagios y tal Pero vale Tiene un sentido Pero si no Es como raro Fíjate aquí todos los enanos Mira pongo esto Y mato a todos de golpe Tengo que matar a 80 O sea 80 de los little Estos de los enanos Vale Pero no me lo mates No me lo mates O sea Quiero estar solo Que es un escabe Escavenger de estos Vamos a intentar matar Matar uno Por aquí me está diciendo Que hay un cofre A ver El tema de los cofres Están escondidos Pero claro Si te dicen donde están Pues como A ver No voy a decir que pierda la gracia Porque es más cómodo Pero ya me entendéis ¿No? Vale Aquí pongo esto Se quedan stuneados Y además reciben bastante daño Y de dos patazos los mato O sea Esto para que sirve tío O sea Me da la sensación De que algo malo va a ocurrir aquí Cuando rompamos esto Ah no Nos dan experiencia solo Ah bueno Han venido todos estos Una cosa que da mucho estrés De este juego Es que parece que Los Bueno Los otros jugadores Parece que te van a quitar tu botín Pero en verdad no es así Vale Cada uno se lleva lo que Lo que le corresponde Vale Aquí acabo de cazar a uno de estos Y ni siquiera me he enterado muy bien Que es lo que hacen Como que invocan gente ¿No? Bueno No os puedo decir Lo que me está gustando el juego Porque es que verdaderamente O sea Te tiene que molar este género de juegos Es raro de explicar Pero el tiempo pasa Mientras tú estás haciendo esto ¿Sabes? Y Y lo cierto es que Es como satisfactorio Digamos Ostras ¿Yo puedo contra un Executor Tener de estos? El tiempo va pasando Y ya digo que Que mola mucho ¿Sabes? No hay ningún juego De esta categoría En móvil Que yo sepa O apenas Vamos Si hay Hay poquitos ¿Vale? Entonces Claro Poder jugar algo así Con gráficos Con decenas de personas Al mismo tiempo Claro Esto es muy loco ¿Sabes? Ya me parecía loco Cuando sacaron Brawl Stars De tener Pues eso Servidores Para que haya Varios Que sea multijugador En diferentes zonas Pues claro Imagínate esto Con 100 personas 100 personas jugando Va bastante bien No siento lag Nada más Estoy jugando en la tablet En el iPad O sea que Bueno No sé cómo No sé cómo funcionará En el teléfono Pero desde luego Mola Vale Vamos a matar A este caballero Y nos vamos a volver A base Porque ya he completado Mis tres misiones Y creo que con esto Voy a avanzar Muchos niveles 50 cristales Que no sé todavía Para qué sirven Hemos desbloqueado Otro mapa adicional Y básicamente Voy a una partida Y desbloqueo Un nuevo modo de juego Como veis Tengo muchas cosas Que puedo mejorar Entre ellas Los fuegos artificiales Que los uso bastante O sea que lo voy a Lo voy a subir Y de momento Vamos a acabar aquí La presentación Parece que Bueno estoy viendo aquí Tío la gente tiene como Esto es su mascota ¿No? Un lobo ¿No? Un lobo con problemas psicológicos El juego está muy guapo Ya os digo Y os recomiendo mucho Que probéis O que al menos Os apuntéis Para probar la beta Porque ya digo Es un estilo de juego Que tiene que ir contigo Puede que te guste Puede que no Pero desde luego Está muy cuidado Ya sabéis Estilo Supercell Tenemos aquí la tienda Donde nos tenemos Que dejar los dineros Bueno esto es gratis ¿No? Entonces me voy a pillar Me voy a pillar 100 de estos Porque es gratis Además puedes acariciar un gato Lo cual siempre es un valor en alto Espero que os haya encantado el vídeo Dejadme en comentarios Que os parece Y si queréis Que siga trayendo vídeos De partes más avanzadas De este juego Próximamente En el canal de variedad El canal morado Mi canal secundario Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Y si queréis